volvamos al resumen, gran juego de pelota, gran victoria de Rieleros de Aguascalientes las primeras entradas iban a ser pues muy cerradas por grandes atrapadas de Rieleros esta primero de Reginato y en la segunda colchoneta a Batazo de Yuneski Larduet después segundo capítulo Rieleros de Aguascalientes defendiendo Batazo cortito lo iba a tomar Ramón, la Pulpa Ríos y la doble matanza ahí en la primera colchoneta vamos a la tercera entrada, tercer capítulo, tercer episodio, el juego cero por cero Edgar González el perrón rodado por las paradas cortas, tomaba bien el parador en corto en segunda y uno, en primera doble play, doble matanza continuaba el duelo de Picheo, cero por cero, nos íbamos a ir a la cuarta entrada lanzamiento del cubano hacia la goma, rodado por tercera el Guti en segunda y uno a primera no había oportunidad y anotaba Jason Asensio por parte del equipo de los Piratas de Campeche que se iban arriba, una carrera por cero, iba a aparecer el hijo del profe Amircar Gómez, ponía la pelota en órbita y el juego se empataba a una carrera, una carrera por bando, una para el equipo de los Rieleros, una para el equipo de los Piratas de Campeche ahí vemos a Amircar Gómez, Edgar González en la loma, con las bases llenas Agustín Murillo por todo el jardín izquierdo, doblete el batazo y los que iban a pie, ahora iban a caballo tres carreras a una, tomaba la ventaja Rieleros de Aguascalientes y nos íbamos a ir a la quinta entrada, Pabel Hernández en la loma, batazo elevado, profundo rumbo al jardín, derecho la pelota, picaba, derecho central, corredor hasta delante sala, después iba a venir este batazo, lejísimos de Italo Mota, poniendo la pelota en órbita adiós Nicanor, se traía por delante al Tepa, Omar Rentería y el juego entre Rieleros de Aguascalientes y Piratas de Campeche, se empataba a tres carreras, después Queque, chocolate para Gilberto Galavís que le vaya bien, después chocolate también para Ramón Ríos, la pulpa en ese muy buen relevo por parte del equipo de los Piratas de Campeche, sexta entrada, sexto capítulo iba a venir este Swin, con todo le tiraba a Dieguito Madero y que le vaya bien, séptimo capítulo, el juego estaba en el alambre, Balaguer hacia la goma, ah caray, ni Memo Ochoa se podía quedar con esa pelota y se anotaba la carrera, después rodado por delante sala viene el tercera base, el tiro a la primera, quieto en primera base y el juego anotaba el chamaco Vega, el juego estaba todavía en el alambre, después Reginato conectaba este batazo sólido rumbo al jardín derecho, tomaba la pelota, el jardinero derecho anotaba Ramón la pulpa Ríos, octavo capítulo, octavo rollo, al ataque el equipo de los Piratas de Campeche y ahí está el batazo, Xavier Batista ponía la pelota lejos, la desaparecía por el jardín izquierdo y los Piratas de Campeche tomaban la ventaja en el juego, después volvían a conectar sólido la pelota a lo profundo del jardín izquierdo, anotaba Diego Madero, los que iban a pie ya van a camallo, chocolate para Aldo Flores que reparecía después de la lesión noveno capítulo, noveno rollo, iba a traer dos carreras más para el equipo de los Piratas de Campeche, ahí está el imparable rumbo a los terrenos del jardinero derecho, anotaba Xavier Batista del equipo de los Piratas de Campeche, José Luna no podía, el hemado y viene de caballito, otra carrera más para el equipo de los Piratas de Campeche que tomaban una ventaja importante, después, noveno episodio, el error del jardinero central, infame ahí en la paradera central, anotaba Mílcar Gómez y después el cañonazo de vuelta entera de Ángel Reyes, ponía la pelota en órbita y teníamos juego nuevo aquí en el estadio Alberto Romo Chávez, juego nuevo, juego empatado después de ese batazo de Ángel Reyes, el número 10 de la temporada para Reyes, después que me iba a venir, Dani Cornejo conectaba batazo entre dos, Callejón derecho central y Colorín Colorado, anotaba el salvaje Ricky Rodríguez y los que iban a pie, terminaron en Ferrari, mi querido Enrique, así es, así es.